Hola chicas, que tal, como estáis? Bueno, en el vídeo de hoy quería comentaros acerca de que productos suelo comprar yo normalmente en la web iHerb Que imagino que muchas de vosotras la conoceréis ya, pero si no yo enseguida os la, vamos, os la introduzco iHerb es una web americana en la que podemos encontrar un montón de cosas Ya sean de belleza, o sea, cosmética, etc. y de alimentación Y en mi caso, no suelo pedir cosas de belleza Porque bueno, quitando un limpiador que me pido bastante a menudo Que es lo único de belleza que me pido Otras de las marcas que venden de cosas de maquillaje Las podemos encontrar en webs españolas o incluso europeas Con, vamos, que en el fondo es mucho más fácil de encontrar